La Biblia Adelante, adelante. Estaba ligado a los dos de la noche. ¡Por qué momento explotó! Y aquí el fin se tiene la foto. ¡No, no! No lo pueden usar. Ya van a usar, la policía está en barras. No, no, no. No, no. La policía... No, no, no. No, no. ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! Circulando, señores, circulando. ¡Qué meme! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!